A pesar que desde el mes de abril se suspendieron los encuentros deportivos, además de que cerraron todas las áreas de esparcimiento en Tuxepéc, aún hay deportistas que siguen realizando partidos a pesar de que el municipio está prohibido. El director de deportes, Juan Carlos Nava, señaló que siguen cerradas las áreas como la unidad deportiva, el gimnasio de sus múltiples y el estadio Guillermo Hernández Casgo. Sin embargo, a pesar de que está prohibido, se siguen presentando estos partidos. En cuanto a las áreas que están en el muro, nosotros seguimos haciendo el exhorto de gente, como son áreas abiertas, pues hacemos la invitación, seguimos haciendo el exhorto para que no se practique el deporte, para que se mantengan en casa y con todo lo que marca el protocolo de la pandemia. Sin embargo, pues no, la gente hace caso en el ISO de esto, no todos atienden al exhorto que sea. O sea, entonces sí siguen presentando ese tipo de actividades, ¿verdad? Así es. Aunque no mencionó el número de quejas que reciben, señaló que estas han ido de más a menos. Pero sí nos van haciendo reportes a través de las redes sociales o a través de los mismos presidentes de colonia nos van haciendo los reportes. Lo que sí es que ha venido a menos. La verdad es que sí ha venido a menos el número de reportes, ya que en un comienzo eran bastantes las colonias donde se efectuaba actividad deportiva. Y ahorita han venido a menos esos reportes. ¿En qué colonias más o menos donde se presentan más ese tipo de partidos? Pues, hay colonias, ciudadlimas, playamono, jardines, todos los lugares, todos los hermanos, la reporta. El jefe del área pidió a los ciudadanos evitar esos encuentros deportivos, ya que de no seguir con las recomendaciones, podría haber más casos de COVID. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.